Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicos Mi YouTube fue un nuevo vídeo de Force Poké Muchísimas gracias a Square Enix por la que ya sabéis que estamos patrocinados por Square Enix Gracias a Square Enix por patrocinar este vídeo y todo lo demás En la descripción tendréis enlace directamente a la Playstation Store o la tienda de Square Enix para comprar el juego Y sabéis que Square Enix me dio una copia gratuita de este juego Al igual que el de Tacticogre y bueno pues que ahí estamos, ¿no? Cuando le caña, hoy tenemos capítulo 4, así que tenemos por delante muchas, muchas secundarias Porque volvimos a la ciudad y como que estamos llenos de secundarias Así que vamos a seguir, empezamos el capítulo 4 y seguimos con tal, ¿no? A ver, el de los recursos, vemos ahí un montón de cosas Todo esto lo vamos a borrar porque patata Y empezamos el capítulo 4 En esto estamos hasta los topes, así que no podrá coger nada Y esto es para crear o mejorar que, pues, tampoco tenemos mucho que hacer en nada Si nos piramos, sin más ¡Vamos! ¡Ohayo! ¡Ohayo! Ya tienes a tu papi de vuelta Vale, a ver Vale, tenemos por delante una visita guiada Que es una secundaria Ah, una tanta Una tanta de otras Ahora podemos entrar en casas ajenas Quería coger el libro, pero güey Vale, libro para Mua Cojo más libro Los libros siempre son buenos Necesitamos archivos Así que hacerse con todos los libros posibles Bueno es No sé a dónde se va a meter tanto libro, pero no Y ya sabrá Vale, tenemos que ir a una secundaria Que a ver si la local le hizo Vale, no es para ir a ir a la secundaria ¿Vale? Es una secundaria Vale, no es para ir a la secundaria Mucho más Vale Mapa, mapa, mapa Vale, de todos estos tenemos Zipa, librería Un señor, un evento Que supongo que estará Por ahí el evento más o menos Una visita guiada Es como se nos llama El evento, así que vamos a ver Va, de momento A bajar y, mira Es este hombre automáticamente, ¿no? El Pilo Aquí lo va a ser No van a hacer, nos apetece No, 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 no Vale Vale Nuevos desvíos disponibles Desvíos, misiones secundarias Pues, lo típico, ¿no? Venga, desvíame Sí, acepto tu oferta Ceña en velocidad Que es en la segunda, pues Desvíos, una visita guiada Ya tuve el desvío con el gato En el primer, bueno, en el tercer capítulo En el cuarto tenemos más Un refugiado Mis padres son refugiados Yo nací aquí Bueno Nos va a hacer Claro, todo esto Supongo que Desencadena Desencadena Pues aprender un montón En el registro Pues para poder El registro al final Necesitamos un montón De archivos Pues Si le he dado el triángulo Se han pirado Pobrecita La pequeña Olivia No es para tanto Supongo que me va a pena Era especial La verdad que era especial Una ladrón un poco putre Vale, pero Vale Vale, queda un lugar En la plaza ¿Quién será este hombre de aquí? ¿El Bandurri? Bueno Bueno Tócame algo Tócalo otra vez, Sam De acuerdo, sin ser. El nombre del título es un nombre de nombre. El bosque de Playnost es desgracia. El bosque de Playnost es desgracia. Y solo se dedica a su nostalgia. También te pueden dar cuidado a todos. ¿Vale? No, la verdad es que no. El bardo es triste. Es un poco de美as y hermandias, pero la información... ¡Hola, la verdad! Playnost es peligroso, por favor darte cuidado. ¿Io quiero decirlo? Ya he estado dando vueltas por la ciudad, ¿ahora qué? ¡Sigue a Pilo! Pilo. 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 ¡Pilo! No se puede decir que no te parezca. ¿No puedes hacer las casas de la casa? ¡Pero logramos! Lo de abajo son como la plebe y, ¡no! ¡Ah, ya lo he visto! ¡Gracias! Vale. ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La señora! Tengo tu madre que no me quiera. No sé nadie. Vale, creo que vamos a alimentar a las ovejas y eso va a desencadenar directamente esta con la siguiente secundaria. Vale. ¿Puedo comer comida? O si fuera, yo que sé, aquí un... Una maja y un cementerio. Cuidado con lo que comen los bichos. Vale, con esto termino la visita guiada, supongo. Y ahora empieza el desvío de darle de comer a las ovejas. Prueba a encontrar ovejas que tengan hambre y darle de comer. Voy a utilizar el escáner para descubrir a cuál de esas... ...dado de comer. Toma. ¡Mira de comer una oveja! Está ahí se ha echado un asco, no le he dado la mañana. Le encanta ser... ...sucia. Es un poco cerdilla. Bueno, podemos correr ni sprintar, que se echa de menos cuando no puede, pues... ...quedan tres. Toma. Vamos para la siguiente. ¿Qué ando? Me dio lo que es arriba Si o si Creo que queda Una ahí arriba Y otra aquí a la derecha No, por ahí no podemos ir Bueno, eso es el cementerio No sé dónde está nada que falta Esto está muy Hecha pedazos Con unas nubecitas Me ha quedado una allí Como que será Nada que falta No podemos correr más Bueno, sí, sí Bueno, sí Puedo correr no tanto Como va a sprintar Pero Pues sí que se puede correr Que ya me acordaba Vale, pues Esto Dejará esto terminado Vale, pues Dar de comer a las orejas Cumplida Max experience Vale Vale Tenemos que salir De los pastos Y por aquí Difícilmente Vale Y mejor Vale Hemos salido De aquella manera Pero Pregunta Ya Ya ven Y fueron Artista Que yo era Que no soy Bota Salada De la leche Por no decir lo otro Vale Tengo que seguir a este Tengo que seguir ¿No? Tengo que seguir De la leche De la leche De la leche No Quiero Que Seguro No Quiero Quiero Estar Quiero No lo quieren ni para atrás No lo quieren ni Ni para atrás Y todavía quedan un montón de misiones Espero que sean más rápidas que esta Que madre mía Se está haciendo lenta y soporífera Un poquito No, no, no Vuestra salvadora se ha cabreado Vale, hay que volver a la parte baja de la ciudad Ah, por la Santa Sila Para bajar Podría bajar aceptando Es más rápida así que la cuarta Pegando menos, tío Pesado eres, eh A que te convierta en ceniza Viene coña Viene coña El sitio se los cogíes No, no, no ¿Qué es un ejemplo? ¡Adelante la ciudad! ¡En la casa de mamá le dije que no! Yo he usado a estar aquí por favor. Te agradece, Frey. ¡Mira! Te agradece. Es... Es que no se dice nada. ¡Pero eres un hombre! Vale, pues flores, flores son flores, ya hemos terminado, ¿no?, la secundaria esa. Vale, una visita guiada cumplida, alimentar a la oveja cumplida, vale, hay que perseguir un gato también, nos sigamos a ello, vale, el gato está, el gato que está, tina nani desvíos, hay, hay que volver para arriba, arigato freila, vamos a ir persiguiendo el gato, vengan, tete, a la casa del gato blanco y negro, a ver dónde me lleva este, vale, hemos cogido el objeto, bueno, monigote, ah, monigote eso, para poder intercambiarlo, lo del monigote o de madera, que bonico, me lo como, vale, pues ya tenemos el monigote, y tenemos otro gato gris, creo, espérate, ¿es el mismo? no, creo que no, o sí, ah, no, no tiene miedo, vale, creo que hay otro, que está en la parte más al norte, ¿no? sí, creo que es este, vamos a por el desvío, llamado secundaria, vamos a ver, creo que es por arriba, es que arrobiam, no quiero buscar arrobiam, un poco rara, pero bueno, aquí, a la búsqueda del gato, gris, a la búsqueda de los gatos, el programador o alguien que hizo este juego, le tienen que gustar los gatos por nariz, pero vamos, han metido ya en el capítulo 3 y 4, tres gatos, sí, creo que a alguien le tienen que gustar los gatos, mucho, ¿alguien le tienen que gustar los gatos mucho? otro monigote, vale, pues hay que volver a perseguir otro gato, vamos a por el siguiente desvío, me encanta acariciarlos, así que lo vamos a acariciar, hoy ha un día de secundarias, prácticamente, así que, qué mono, hoy ha un día de secundaria, así que es lo que toca, vale, toca este desvío, que es otra, adivinad, de gatos, otro de gato, de gatos va la cosa, mmm, por ahí podré llegar, hostia, voy a llegar por allá, ¿por aquí? tengo pinta de algo por aquí, ojalá pudiera correr y pegar brincos y todo eso, pero, está la cosa complicadilla, tardamos más por eso, porque, no puedo usar los poderes aquí, por desgracia, ahí, ahí, como para, estamos, vamos a hacer parkour bien, sube, voy a dar toda la vuelta, yapa, una moneda por ahí, moneda, monedilla, otro, otro, a la caza del gato blanco y negro, parte 2, aquí es más complejo seguirlo, porque no estamos, o sea, está el fondo, hay hierba y tal, pero bueno, el marcador en su cabeza es bastante generoso, mi marías, mi marías, vale, es que coja eso, ok, vale, esta sería la sexta, pira de monigotes, a la caza del gato blanco y negro, se torna una caricia, como siempre, vale, pero de momento vamos a tener más, más gatetes, vale, supuestamente tenemos otro recuerdo, y si no sale, tenemos que buscar cositas, vale, vale, esto está, supuestamente, esta es la plaza, vale, esto estará por aquí, pero ahora mismo no es, así que lo que tenemos que hacer es, viajar a, seguir haciendo cosas, un poquito, hasta que nos dejen, el, el marcador, o sea, que podamos hacerlo, que de primeras no se puede, pero vamos a ir cogiendo marcadores, y limpiando un poco, y luego saldrán más eventitos, así que venga, ui, iba a saltar, pero, creo que no es una buena idea, por ahí no me dejan además hacer esas locuras, vamos por aquí, no sé si por aquí podamos llegar, pero, parece que sí, vale, socorro, no me escucho, no me escucho, ni conozcades, Es como rima, si no saben leer Vale Inspirar sabiduría siempre es bien Vale, tenemos... Guaridad del tesoro Aquí no podemos coger nada Aquí tampoco Supongo que lo de guaridad del tesoro es... Para coger cosas y tal Esto está muy lleno A ver... Recursos no... Unión no... Un archivo... Está medio a tope... Vale, aquí tenemos otro evento... En parlamento... Otro evento con un gatete... Que si no te quiere... Tienes un don palo grato, desde luego... Ah, y era el gato de Olivia... En el gato de Olivia... Vale... A ver... Y tenemos otro... Aquí delante... Sí señora, que sí... No es serio... Vale, otro evento aquí... ¿Hasta dónde es? ¿Por qué viene a por mí como era? No quiero saber nada de ella... ¿Por qué viene a por mí? Vale... Sea una buena... ¿Es muy bien? ¿Por qué? ¿No costó una alegría? ¡Gracias! ¡Buenas! Un encuentro de un gran poder... Tanta Zayra... Que se trata demente... Nosotros os hemos encontrado... ¡Esto no es nada! hasta donde alcanza su poder es una puta dama, meh, hay que saber mas de ella pienso cargarme la señora hombre, y tanto que me la puedo cargar me puedo cargar a quien yo quiera, señorita vale, esto es cipal estos son los marcadores librería vamos a ir a la librería primero venga ya perdido la cabeza alguien tiene aparto hay nuevos hechizos disponibles pero de momento no quiero pues hombre para recuperar a su padre ha tenido que haber víctimas mortales así que no sé yo hasta que punto vamos a ver la librería oh, por la moneda antigua vale vitalidad infinita resistencia no se que poner la verdad nada, defensa no resistencia tampoco resistencia tampoco resistencia tampoco no, vamos a ir a alojar con inmunidad al veneno venga ahora soy inmune al veneno bueno, si me pongo el efecto, claro y me río del veneno jejeje vale, a ver vale, esto es lo otro lo otro, lo otro, esto es parza ok dos formas ehm esto no es ahora mismo o sea que vale esta no está disponible como digamos desde el principio tenemos que ir a la sala esta de los archivos vale, igualmente tenemos eventos por ahí así vamos a intentar hacer los eventos y luego llegamos a la principal y luego tendremos que seguir con las secundarias pero bueno voy a esperar un poquito un gato ah coño, si yo quiero ir para acá digo que vale que no que no que No le caemos en gracia. Fuera, demonio. Vale, y de aquí tenemos esta secundaria. Eso está por fuera, ¿no? Sí, ese conflicto tiene una pinta de estar por fuera, que no veas. Vamos a esta. Vale, sigo añadiendo gente a los archivos. Que supongo que esto viene bien para... Para el trofeo de los archivos, digo yo. Me quedan dos interrogaciones y luego ya... Hostia, pero aquí no es, ¿no? Ay, Dios, qué tonto, de verdad. Estoy yendo hacia la principal, en vez de ir hacia la secundaria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por quién rezar? Por Olivia. Olivia... Dios, 40 minutos solo de secundaria, ¿eh? Madre mía. No quiero rezar ahora mismo. No me hace falta. No tengo por quién... No tengo por quién rezar. Vale, y nos queda esta. Después de esta ya sí ya nos podemos ir... A seguir con la principal. A mí me parece que poca acción, vamos a ver, ¿eh? No tiene pinta de que poquita acción, vamos a ver. Otra del consejo. Tanta Saira no. ¿Sacrificar una vida para salvador a muchas? De hecho nada Una vida está por delante de otra Vale Pero ya tenemos otra De estas Bezazón con las tantas Vale, todo leído Y Eh, aquí hay un evento Supuestamente Acaba de generarse otro evento El del rezo Es que no se ha ido nunca El del rezo Porque es en la misma zona del rezo Pero ya hemos rezado No tiene sentido O es un evento permanente Puede ser que sea un evento permanente Vamos a rezar otra vez Por si no ha quedado claro Omitir Tarde Me da experiencia, ¿no? No por esto No creo, ¿no? No, creo que es un evento Que se queda permanente O sea Lo hemos omitido Porque ya lo hemos visto Entonces, pues Ya está Como curiosidad No me había fijado Que se quedaba permanente Vale, pues Hasta donde se agro Ya está todo Así que ya podemos Continuar con la aventura De Frey Para que salgan más secundarias Que todavía quedan secundarias Pero hay que avanzar En la historia de Frey Para que salgan más secundarias todavía Me conseguiré ir Hoy de aquí Lo veremos Haciendo parkour El poco que me dejan Busca a Robian Esa puerta no tenía pinta de abrirse, ¿verdad? Ahora no está aquí Señor ¿Es usted Robian? No, esto no es Robian ¿Esto es Robian? ¿Vale de árbol? Bueno, ahí está Pileándose ¿Qué hace? No está viendo Ok ¡¿Un beso?! ¡Un beso?! Bien ¡Cármese, señor! ¡Está el señor perjudicado! ¡Dale, Lasha, hijo! Que todavía acaba... Todavía te hace daño. Todavía te hace daño de jugar con el Lasha. Él vive en mí. No me hacía falta meterle un hachazo entero al árbol, ¿no? Solo un poquito. ¿Qué pasa, Bob? ¿Qué es tu rollo? ¿Qué le pasa, muchacho? Sí, sí, ya te veo que tiene en la mente algo pichy pichy picha. ¿Te acuerdas ahora? Lo harás. ¿Qué pasa, Bob? Vuelve de caso, cargamos a la loca. Muy prometedor, sí, sí. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Un mal parado, una opción nunca ha tenido días mejores. Un plan sin cgesura. el señor está un poco perjudicado no me llena, no me llena, pero ha tenido días mejores el señor ha tenido días mejores no te voy a decir que no no tengo ganas de hablar sobre nadie con C por la verdad esto es otra está enamorado está enamorado de ese cantamañana la novia de gara ha mirado de la razón número 1 es admiradora de walas por lo que sea novia vale a ver si ha salido algún evento más que no me da cuenta aquí no desde luego aquí tampoco parece que sólo era ese porque no veo ninguno más volver arriba y ya está sí, tiene pinta de que va a ser día de puras secundarias tiene tal pinta con michi wa a ti también tiene una pinta que va a ser un día de solo secundaria a ver, que se puede hacer por aquí un archivo una archivera ni tono heroico ya veo, ya veo la herrera frustrada eso de ruido eso de ruido yo hei tladiu no 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 Espero que no sean muchos los que haya que coger. Vale, a ver, aquí hay archivos para ahí regalar, pero habrá que cogerlos todos, supongo que cogermos unos cuantos y ya estamos. Vale, librito. Nadie quiere leer hoy en día, ni la vida real tampoco, la gente no lee. Venga, vamos a seguir recogiendo libros. Desafío de hechizo. En el libro antiguo que hay desperdigado encontrará detalles sobre los desafíos de los que Free puede mejorar su hechizo. Selecciono el hechizo, acepta el desafío y cumple las condiciones. Este hechizo no se puede volver a convertir en desafío de hechizo activos. Vale. Supongo que quiero subir el de nivel 3, ¿no? Yo te he encontrado enemigo. Vale. Puedo hacer otro desafío, ¿no? Vale. Acelera la recuperación de resistencia. Acelera la recuperación de resistencia. Eso está bien. Y luego tenemos... Bueno, este sería superior. Génesis. Asorbe y evitar al enemigo. Potencia daño. O este, que potencia más el daño. Vale. Podemos coger este. Vale. 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 Bueno, tenemos... Eso. Otro libro. Más archivos, más archivos, todos los archivos que podamos coger, bueno, todo el archivo que puedo pillar, bueno, es... Además, creo que es obligatorio porque tenemos que aprender más acerca de las tantras, o sea, supongo que tenemos que cogerlos todos, vale, creo que ya tenemos todas. Vale, pues los archivos están añadidos, no hay mucho más que saber, esto está ahí para aprender cosas, no vamos. Vale, creo que ahora es cuando tenemos más secundarias, no lo tengo claro del todo, pero diría que sí. Vamos a ver, oh, tenemos eventos, tenemos eventos arriba. Será repetible porque el evento de aquí abajo no había ningún evento. En el evento arriba sabemos que rezar, pero el de abajo... No, a rezar no voy a rezar Y abajo dentro Voy a entrar un segundo, a ver, pero Curaría que no hay evento, no sé Vamos a mirar Bueno, igual sí que hay eventos A ver, ¿qué me tendré que encontrar, señora? Ya he leído, ahora qué Hombre, la verdad es que creo que Pavi lo vino a casa Bueno, pues ya tengo una pepita Siempre está de... no está de más Pillar una pepita Vale, ya supuestamente aquí sí que no hay ningún evento Así que me piro Vamos que nos vamos A ver Este es el evento que nunca acaba Tengo que irme ahora hacia abajo Vale Vale, vamos a volver para abajo A ver si Salen algunas Unos eventos más o... Vale, nuevos desvíos disponibles Eso es la información que teníamos Y es este desvío Vale, vamos a hablar con el señor Que es un desvío ¿Qué pasa, Bobby? No, Galimatía, no es lo mío Vale ¿Por qué yo ese? Vale, ahora hay que buscar lo que... Vamos a ir donde lo vimos Por primera vez La verdad que ha hecho de menos el parkour mágico No te voy a decir que no Es lo mejor que tiene el juego Venga Vamos a hablar con el guardia que está detrás del árbol Eso no es el objeto perdido de Bob Esto ni se puede coger Guarda Va a ir a la parte Pues sí Como acabar con todas las secundarias ¿Qué más dao? Vale ¿Me ha dado algo? No, supongo que me ha dado ya Lo más imposible Pero no creo que sea Vale, vamos para la parte de arriba Tiene que volver Vale, necesitamos Que alguien nos dé una cosita No, supongo que no Una feria de memoria y revolución. Este no me ha aportado mucho. Vale. La parte alta. La parte alta. Vale, vamos para abajo. Vale. 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 Marcapáginas. He buscado un marcapáginas... ...pa matarlo. En verdad he buscado un marcapáginas, tiene cojones. What? Vale, pues... ...quedando secundarias creo, por lo menos. Vale. A ver... Ok, a ver... Vale, o sea que lo darás fotos para más tarde. Vale, vale, ya sé lo que falta más o menos. Vale, las fotos y el gato, pero no todo lo podemos hacer ahora. Vamos a hacer este evento. Ya que lo tenemos. Y está dentro. No hay algo que se me ocurra. ¿Algo de comer? No sabe cocinar. No sabe cocinar. No hay algo que se me ocurra. 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 Es muy tarde, así que solo... ...es un café. No, perdón. No hay algo que se me ocurra. Bueno, no es... ...la mejor cocinitas de la historia, pero... ...héis tomado cien de experiencia, no me extraña. O lo que ha tenido que sufrir para comérselo. No hay algo que se me ocurra. No hay algo que se me ocurra. No hay algo que se me ocurra. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Jaja! Creíme que no me mandaba la mierda y... Miradlo. Bueno. Vale, a ver... Entonces... El evento este es obligatorio, que es lo de rezar y no hacer nada. Quitando eso... Yo creo que ya deberíamos pensar en irnos. Para que como mucho salte el otro evento que no podemos terminar, el de las fotos, que será... Con... Bueno, pues que tendremos que ir haciéndolo poco a poco. Son muchas. Y hay zonas en las que no podemos visitar y cosas así, o sea. Señor... ¿Me sale usted para darle? A ver... Podríamos... Capas de reducir la dotación de los efectos de estado negativos. No sé, tal vez está cotizada como material de creación. Vale. Seguiré intentando farmear para la capa S y ya está. Y el otro lo tenemos más o menos puesto, así que... Nos vemos y ya está. Vale, pues nos van a meter ahora en el tema foto cuando nos intentemos irnos. Así que... Así que... ¿Vamos a intentar coger algo de chatarrimen? Como siempre. Esto por ejemplo sí. Esto también. Ya. Seguimos creciendo cosas. Creación no creo que vaya a crear nada. Bueno, aumentar la capacidad de bolsa de medicina, sí. No voy a coger esto porque seguramente encontramos por ahí cosas. Vale, pues vámonos ya, ¿no? Que después de una hora y diez creo que... Va siendo interesante pirarse. Vale. Los chicos de la foto, verás. Lo viene siendo un móvil. Que no sé cómo tiene batería todavía. Traerle imagen a los niños. Vale, pues ya tenemos aquí una perspectiva que es otro... Las fotos de los puntos fotográficos señalados en el mapa y señales la instantánea a los chiquillos. Es decir, pues cuanto más fotos tenga, más funciones desbloqueadas del modo foto. O sea, cuanto más fotos, más desbloqueamos. Vale, pues nuevas perspectivas en el modo foto y ya está. Pues lo típico de ahora tenemos fotos en el mapa. Hay 50. Y para terminar hay que tomar las 50 y regresando con los niños. Vale. Después de la historia podemos mostrar las fotos. Y bueno, además... No podríamos llegar a todas las regiones de todas formas, así que... Vale. Y ahora creo que se ha desbloqueado el último desvío. Que sí podemos hacer ahora. Que es otro de... De gatos, me parece. El último. A la caza del gato gris, parte 2. Esta es la última secundaria que podemos hacer porque... Como digo, las demás... Bueno, la última que queda pendiente, la de las fotos, obviamente, son 50 que hay que hacer a lo largo del mundo. Y es como que se mantiene infinita, ¿no? Es una secundaria infinita. Quiero decir, porque incluso aunque acabemos el juego, podemos seguir cumpliéndola, ¿no? No es de las que desaparecen. Si no lo haces, porque además es automática de la historia. Así que en cualquier momento podemos hacerla. Vale, pues ya hemos terminado con otra... Tenemos otro monigote. Faltaba uno más, ¿no? Para la capa. No podemos hacernos con la siguiente capa, pero bueno. Da un poquito igual porque... Vamos bien. Vale, pues hasta aquí estaríamos todos. La verdad, ya la siguiente sería en el capítulo 6. Incluso el 5 no tiene nada. La siguiente sería en el cap 6. Así que bueno. Pues de momento... Hasta que no lleguemos al capítulo 6, somos entre comillas, liberos de movernos a nuestro antojo, ¿no? Vale, quitando eso, como vemos, no tenemos nada así secundario principal, ni nada a tener en cuenta, así que nos podemos pirar ya de una vez. Y movernos por ahí. Vale. Estos serán los niños para fotografía, supongo, ¿no? No tengo fotos, niño. Ya volveré. Vámonos. Me la piro. Me la piro. Juramento de venganza. Que posiblemente sea el título del vídeo de hoy, porque no creo que me dé tiempo a hacer mucho más. Vale, ya tendríamos para... Incluso otra. Hemos subido dos veces, me parece. Así que veremos a ver. Hemos subido dos... ...veces. Veremos a ver qué tal. ¿Puedes preparar? No. ¡Vamos a ver qué tal! Se ha añadido el mapa, la ubicación marcada del mapa de Audem. Y tenemos que irnos como un poco lejos, ¿no? A la bimbo de la corrupción. Fortaleza de Praenoth. Castillo... El Miral Enmigo. Lamao. Joder. Creo que tenemos que irnos a la fortaleza de Praenoth, ¿no? Vale. A ver cómo gestionamos por qué... Agüita. Vale. A ver... No sé ni por dónde empezar. Madre mía. Tenemos... Como para... Yo que sé. Me gustaría seguir mejorando esta, pero necesitamos 142. Entonces está la cosa un poquito... Esto no está mal. Dispara semillas contra el enemigo que sigue fijándome daño durante unos instantes. Tampoco te creas que... Ah, la mejora de esta de nivel 2 y esta de nivel 3 no me hacen nada. O sea, esta parte de la derecha no me dicen nada. Y esta... Tampoco. Como daño... No está tampoco. Y esta habría que irse a Praenoth para seguir teniendo esto. Que seguramente sea algo que me interese más. Vale. Dicho lo cual... Esto está muy lejos. No, de hecho... Entra... En nuestra ruta, por así decirlo. Vale. Vale, pues lo más inmediato... Es coger esta foto. Y llegamos para allá. Y no sé cuánto voy a estar. Pues más... No os tengo ni idea tampoco. Quiero pasarme mucho. Vale, a ver que haga una bolsita para terminar de cerrar esto. Esto ahí... Esto aquí... Y esto aquí. Vale, pues yo que sé. Hasta hacer la hora y media, más o menos. Vamos a ver cuánto podemos avanzar. Hace foto. Según la flecha que aparece en pantalla para ajustar el objetivo... No, según la flecha no. Sigue la flecha para hacer... Joder. Sigue las flechas que aparecen en pantalla para apuntar al objetivo con la cámara de móvil de Frey. Ajustar zoom para conseguir el cuadro perfecto. A ver, o sea, que esto lo que quiere es... Al final esta cosa, ¿no? Vale, debes hacer cinco más. Buena foto. Vale. Ok. Voy conmigo. Ok. Más. Vale. Mi objetivo... A fin de cuentas es llegar... Aquí. Vale. Entonces, en lo que vamos hasta allí, en plan medio rectos, vamos un poco haciendo un barrido. Está un poco muy hardcore, pero, por ejemplo, aquí sé que no vamos a llegar, así que nuestro siguiente objetivo es en la siguiente foto. No quiero ni pelearme con esa gente. Atacar para evitar el golpe está genial. Vamos a buscar esto. Vamos a dar foto. A ver... Vale. Hay que llevar cuatro más. Ok. Frey la fotógrafa. Que, por cierto, voy así muy a lo loco, pero no sé ni qué trofeo estábamos más o menos pendiente de sacar. Haz parkour mágico durante 20 segundos seguidos. 20 segundos. Creo que no tengo tanta energía, pero bueno. Vale, a ver... Esto podríamos intentarlo. Podríamos intentar a ver si escalamos esto. No sé si va a ser posible, porque eso está muy alto, ¿no? Pero bueno. Está un poco alto. Estoy intentando hacer todo el parkour que pueda, a ver si hacemos 20 segundos. Ahí está. Ahí está. Carrera infernal. Vale. Pues simplemente es... usar el círculo... más darbinar. Hasta agotar. Tirar de círculo... a muerte. O sea, no... no es complicado, ¿no? La verdad es usar el círculo mucho y ya está. Completando el primer desafío de flashback en un monumento de la saliduría. Bueno. Tendremos que mirar a ver cómo va eso. A ver si puedo subir esto, que... que creo que va a ser difícil, ¿no? Pero igual... yendo por los sitios buenos... si se puede, ¿no? Es que escalar esto sin el poder de engancharme... está como complicado, ¿no? Es que el poder de engancharse será más adelante. Hasta donde sea, ¿no? Entonces... Yo ya... daba esto como complicado. Vamos a decir imposible. Pero... Sí, está complicadillo. Vale, a ver. Entonces, esto va a estar como que no, ¿vale? Esto como que no podemos hacerla ahora. Pero este... tiene minta que también está jodido. Vamos ahí a Riff, yo creo. Vamos a Riff. La altura yo creo que ahora mismo... está muy difícil. A ver... ¿Por qué he dejado todavía por aquí cosas, no? Vamos a quitar ese marcador. Este también. La altura me parece que están un poco complicadas. Pero bueno. No tenemos todavía... No tenemos todavía... No tenemos todavía... Sé que me encanta hacer cosas extras. Todo lo extra posible, pero bueno. ¿Y aquí qué hacemos? No. En Riff. Aquí creo que ya estuvimos. Porque no... sale nada. Un cofre. Vale. La bolsa. Vale, pues... A ver... Riff. Pues... Estaba hecha. Que no me fijé que estaba hecha. Vale, a ver... Pues aquí todo es tan amplio. Vale, si vamos más o menos rectos... Vamos a intentar coger ese cofre de ahí arriba. Vale. Venga, vamos a intentar coger ese cofre aunque sea. ¿Dónde es? Ahí arriba. Es que ya no sé de dónde pongo el... el marcador. He puesto un marcador aquí, tío. Ahí. Sí, es ahí arriba. Vale. Vamos para allá. Que ya digo. Quizá me debería centrar solo... en las cosas que están a ras del suelo. Y todo esto que exige... una elevación... dejarlo para... cuando podamos hacer cosas de parkour. pero bueno. Tampoco quiero ir muy a saco. Me gusta descubrir cosas. Más cositas. Más cositas. Más cositas. Más cositas. que más, no. Vale, estamos dicho que difícil... más blade. Vamos por esta otra y luego miramos allá arriba, Paw al volante. tú verás que hostia no quiero pelear por pelear además ahora mismo no me es ni necesario patadita vale, ¿qué más? ahí por ahí si vamos o le hemos dicho que difícil subir ahí a rocas va a estar complicado hacemos esto las ruinas esas vale, examinará la zona vale que cuántas cosas, ¿no? que no para de haber cosas que no para de habernos ¿Qué es esto conmí? Estoy viviendo a ver qué es lo que encontramos, pero... Vale, de enemigos. ¡Bum! ¡Hala, hola! Bueno, no está mal, ¿eh? No está nada mal. Bueno, pues creo que hemos limpiado la zona, más o menos. Vale, a ver... Vale, esto queda creo que completo. Yo creo que ya irme por aquí sería desviar. Desviar mucho. Así que creo que haremos... Esto... Sí, yo creo que irme por aquí es desviarme. Vamos a hacer esta foto y el mutante. Y lo vamos pensando. Solo dos ataques penetrantes. Espérate. Espérate. El cristal por ahí detrás. Es un enemigo, ¿no? Sí. Si esto de que te marque también los enemigos es un poco confuso. Un muso. Paso de pelear, ya iré a Aemo. No quiero levear. No es mi objetivo, leveo, ahora mismo. Vale, fotico A ver, ¿qué es lo que hay que fotografiar aquí? Ah, pues no Esto sí Vale, ya llevamos tres, debemos hacer tres más Ok ¿Cuánto me faltaría para...? 140 y pico, ¿eh? Mapa Vale, ahora voy a ir Ay, Dios mío Ahora voy a ir a por este Vale, por aquí atrás no sé si hay algo más, pero Pero luego hay estas Tres Esto, doctor, esto lo voy a coger Que necesitamos 140 y pico, ¿sabes? Este árbol suelta un montón Vale Vale, vamos a poner el... Vamos a poner el bicho Boom Boom Un saludo No Chico ¿Qué es lo que superó? ¿Qué es lo que se ha dejado? ¡Tres ¡Cro, que me importa! ¡Cro, jué! No ¡Cro, que me importa! ¡Cro, que me importa! Vale, vamos a destruir la espalda A ver si este bien, ¿eh? A parte de atrás le pica más Ah, ya que voy Bueno, lo hemos quitado mucho Mira, ojo Eso sí que hace pupa, ¿eh? Uy Quiero esquivar eso y nunca me voy lejos Para hacerlo No hemos quitado mucho, ¿eh? Va, ya cae Está mal, ¿eh? No está mal. Nada mal. Esto es madera, supongo, porque estamos a tope. O es madera. Floating. Vale. Hay que seguir por aquí, pero no voy a ir directamente ahí. A ver, ¿podré escalar esto? Vamos a estar allá. Ya mismo lo vamos a dejar. Pero todavía, a ver si puedo hacer un poquito más. Vale. Vale, hay un bicho por ahí que está dando por saquillo. Vale, creo que esto ya más o menos lo tenemos limpio. Bueno, mucho podríamos intentar esta. A día de abril yo. Vale. Vale. Buena. Vale. Ahí. A reventar esto. Sube. Vale, ya Ya tendremos otro monumento Vale Un poquito más de fuerza y defensa De aquí podríamos intentar también Hacer estos de la derecha No están muy lejos, parecen planos Podríamos intentar mirar eso, a ver qué tal A ver, de aquí Arza Voy a intentar esa Lo he cogido Es que no estoy peleando ahora mismo, simplemente estoy limpiando cosas Pero bueno, pues vengo, limpio un cofre, me piro ¿Puedo llegar hasta ahí arriba? Vamos a probar Tengo que generar energía porque estamos un poco de fe de energía No Vale, cuidado que ahí no puedo subir Vamos a intentar por aquí Ahí podría ser, yo creo que subir, pero Si lo hacemos bien Ahí estamos Vale, aquí tenemos más A ver, llegar ahí arriba Llegar ahí arriba sin el pedro Está complicado Está complicado Estoy intentando forzarlo Vale Qué grande Esto que es Es que antes de ese quiero este Ojo esto No quiero pelear ahora mismo, la verdad A ver, qué es esto Una torre Campaniles Campaniles, un escaneo Te llevarán con tres puntos de interés Cosas interesantes Ok Vale, supongo que ya está hecho Vale Vale Vale, tenemos uno allí a la derecha Que creo que es más interesante Pero bueno Podemos intentar coger el cofre primero Vale Y va Paso de pelear con esta gente No me aportan nada Vamos para allá Al final sí me... Me he salido un poco de la rutina Del sitio donde íbamos Sí me... Sí me dispersa un poco Vale, supongo que debemos Usar esto para entrar Esto sí que creo que lo tengo que matar Pero si no... Veo nada Vaya cabeza ¡Bum! ¡Bum! Bueno... Hay que usar un puzzle Para entrar Veremos a ver Trae daño ahora para entrar ya ahora Ah, no, que es el otro Vale... 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 Vale, espérate... Vale... No quería hacer eso Vale... Eh... Volver a empezar Empezamos con problemas Cierto... Cierto... Se mantuviese abajo Pero es que no se mantiene abajo Si, pase un poco... Tres... 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 Si... No... Te voy a sacar mirar rápidamente. Ese creo que está muy alto. Este refugio ahora está hecho. Vale, pero esto no. Joder, que para el bársamo. Vámonos. Ah, ya tengo 150. Ya llevo todo lo posible. Vale, ya hemos 100 y pico. ¿Cuánto hemos dicho que era la magia que teníamos que tener? 100 y pico. 142. Solo para aumentar la génesis, ¿eh? Vale. No voy a pelear porque parece patata. Y de aquí nos vamos a ir directamente a esto. A ver si podemos hacer esa. Creo que puedo escalar esto. Aunque no estoy muy seguro. Casi. Venga, suba. Y le falta una... una miguilla. A ver si es de... aquí. Ahí estamos. Ya está ya. Guay. Vale. Bien, pues... Esto ya está. A ver, el punto este ya lo hicimos al 100% cabo del muerto y llanuras facundas. Tenemos por delante aquí otro cofre. Y ese otro cofre de las alturas no creo que lo vaya a hacer. O sea, ese me parece que está muy alto. O sea, no creo que podemos acceder. Pero el que tenemos aquí a la izquierda... Ese yo creo que sí que llego. Ahí estamos. ¡Pum! Me piro Bueno, había algo más Pero bueno No, enemigos y tal Vale, vamos a ver Este cofre no voy a coger porque está muy alto Pero este me viene bien Por ahí hay cositas No estás cerca de tu destino en absoluto Pero si te vas muy lejos También pasan esas cosas No te puedes ir tampoco No te puedes ir tampoco por irte, ¿sabes? Se queja el juego de que te vas muy lejos O sea, tampoco Nos vamos a ir por irnos No me dejan mientras se haya peleado, ¿no? Vale, va a ser nada Peleamos ¿Qué quieres? ¿También quieres pelea? Ahí estamos Chachi Ah, hostias Difícil Difícil de soportar Espérate, vamos a reiniciar otra vez Este es complejo, ¿eh? A ver Si me traigo ese Pakaraka Y... Tirar a una posición Eh, ahí está No como era tan difícil Coño ¿Qué hacen aquí gente? Muérase, por favor Muérase, señor Lo que pasa, claro Lo que pasa es que no hay Decidito Algo No hay 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 un poquito más en las 2 horas y si lo dejamos en las 2 horitas más o menos. Deja al final. Pero al final yo creo que sí que lo podemos dejar en las 2 horitas. Vamos a coger el cofre. ¿Qué pasa? ¿No la puedo coger o qué? Estamos a tope. No me gusta estar al tope. Zombie desgarrado. No quiero hacer eso, hombre. Vale, a ver. ¿Cómo gestionamos esto? Tranquilo también. Vale. Vale, a ver nos quedan como vistas. Ahora mato. Estoy pensando todavía. Vale, este cofre no hemos podido coger. Vamos a quedar la marca ahí. No, gracias. No, no, no... No, 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 no. No, no, no. Vení aquí, vení aquí. No, no, no. Venga aquí, vení aquí. ¡Buuu! ¡Suscríbete! Vale, y esto me han dicho que tampoco pueden cogerlo No es igual que lo otro Vale, pues ni se puede cogerlo Ni el otro tampoco A ver Quitamos esto Vale, pues que me queda Nos quedaría Este No sé si podré subir o no Vamos a probar Mientras bajamos Mientras bajamos vamos a probar A ver si podríamos ese No se puede guardar en cualquier... Ah, sí, podría guardar por aquí Si quisiera Vale Vale, estamos llegando a las dos horitas He visto por aquí algo para... No, claro no Vale, pasando de todos estos Subir ahí va a estar complejo Subir ahí está imposible Y yo, creo yo No Es mucha escalada para mí Vale, y ya de aquí pues nos quedaría Aquí y aquí Y aquí Posiblemente dejarlo Porque Próximo día es Tirar para acá ya Yo creo Bueno, vamos a quedarnos cerca de la zona para... Bueno, ahora lo vamos viendo Tampoco me quiero pasar mucho de las dos horas Por muchos motivos Pero bueno No sé... No sé... ¡Suscríbete al canal! Vale, no se puede coger eso Vale, creo que me queda nada más que lograr un mes ¡Boom! ¡Suscríbete al canal! Vale Me interrumpió en el aire ¡Vaya hombre! Vale, ahora que lo tenía bastante bien Me voy a bajar el rango al B Vamos a ver No sé qué pasa Voy a comerme en pedrono Me voy a bajar el rango ¡Vaya! ¡Vaya! Vale. Sigue pelea que no. Esto además sigue... Elimina al enemigo. Vale, a ver. Esto ha sido el que... El zarcillo, ¿no? Cambiar de ventana. Vale, supongo que esta es cuando tenemos que volver con un libro o algo, ¿no? Cerrarlo, me parece. Vale, supongo que es que hasta que nos matemos a los... Estos no me va a... No me va a contar. Supongo. Se van tan lejos. Si, me viene empacado. Si, me viene empacado. Vale. Vale. Vale, las venas están bien terminadas. Y esto no se puede coger. Vale. 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 Arriba ahí como una... Una bandera. Lo he visto antes. Ah, vale. Esto es lo de los dados, creo. Bueno. Vale. Vale. Vamos a tirarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Echame un rodadillo. Vale. Forma defensa. Vale, ya hemos visto una bandera Vale, es por esto Vale, ahí enfrente hay cosillas Y ya de aquí pues Está bastante bien esto, o sea Está bastante recogido esto Supuestamente hay que haber un monumento Un monumento sellado que obviamente creo que son los que no podemos acceder Pues a esto hemos accedido Me faltaría mucho esto Y obvio hay cosas que no podemos acceder Como esto de aquí, esto de aquí Pero bueno, bastante bien la llanura Si hacemos esa parte Y cerramos ahí, pues creo que estará guay Voy a dejarlo ahí cerquita Eran 141 creo Para subir Vale, pues me marco Porque aquí ya esto está más o menos limpio Vale, hacemos esta Tane Y ya sí que lo dejo Porque estaríamos cerca de aquí Para el próximo día Y hemos limpiado bastante 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 además Así que hacemos ese último Y esa sí que va a ser la última Y ya lo dejamos Tengo un golpe por no llevarme ya los golpes Pero tiene Tienes aquel, eh Y ahora estoy limpiando cosas Y todavía hay cositas que no hemos descubierto Vale, a ver Ventana Un masacre en Tana Vale, hay lobos corrompidos por el de carro No me ha apuntado muy bien, perdón No, vale Cofres sellados Vale, sí Básicamente Derrotar todo lo que haya En la zona Vamos a coger este cofre Esto para mí ¿Qué es esto de aquí arriba? Ah, no puedo llevármelo A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pool Un collar que en su día lleva a la Santa Zina Esta capa es buena Collar Sube de magia morada Pero baja defensa Ah, bueno Curioso Vale, ahora sí que No podemos Tenemos mucho más Hasta pasar aquí Ah, sí Ahora lo vamos a dejar por aquí Ah, no Ah, no I put it Y in aquí Uff, está muy alto Yo creo Y ahí veo mucha altura No lo veo factible Aquí veo mucha altura No Toda esta cima veo mucha altura Vale, pues Abajo Vale, vamos Esto lo quiero Me siguen bichos Vale, ahora ya sigue El próximo día Seguimos por ahí arriba Me voy al pueblo y ya lo dejo ahí Hemos hecho un montonazo Tres menú magia es para mejorar tu magia Realmente no sé cómo se mejora Pero bueno, cuando miramos Vale Vale Bueno, aquí lo vamos a dejar. A ver, archivo. ¿Hay algún archivo? Lo quitamos porque no me interesa. Recursos. Tenemos aquí como 10 millones de cosas. La uña ya sabéis como más o menos. Vale. Que haga más rápido el hechizo y todo el daño. Daño el hechizo a Prey. Ah, esto no hace parte. Vale. A ver, aquí ponada magia. Tenemos dos, pero cambiar de ventana. Vale, pero no puedo hacerle... Ah, puedo darle con la X. Vale. Vale. Hechicería, salto, cumplido. Hacer una recuperación de resistencia y magia morada. Vale. Y ahora... Está en morado, supongo. Está potenciado, yo que sé. Y falta esta, otra. Curioso. Magia morada más uno. Vale. Vale, pues esas dos potenciadas y todavía quedamos con esta que potenciara mucho. Vale. Vamos bien. A ver, yo... Lo que quiero es obviamente potenciar esto. Necesitamos unas pocas todavía, pero... Si completas un desafío, podrás mejorar ese hechizo. En eso también podrás mejorar una manera de aceptar distintos retos y disfrutar las ventajas que ofrece. Vale. Pues sí. La cosa es que... Bueno, hoy hemos sacado un trofeíto. No bad. No está mal. Pero todavía nos quedan... Antes de acabar el capítulo deberíamos intentar completar tu primer desafío flashback en un monumento a la sabiduría. Monumento a la sabiduría supongo que lo darán... Porque en este mapa creo que no hay monumento a la sabiduría. Bueno. Monumento hay alguno. A la sabiduría no lo sé. Plataformas hemos hecho dos de tres. Lo que pasa es que este es un laberinto y este es monumento a la fuerza. Lo hemos hecho de tres monumentos. Pues ya ni idea. Próximo día, como digo, entramos aquí y aquí tenemos otros monumentos. ¿Veis que tenemos un flashback en senda a la guardia? O a la guardia. Pues en senda a la guardia el próximo día intentaremos pues ver cómo encaramos este otro mapa. Pero eso será el próximo día cuando entramos aquí. De momento sin entrar mucho en detalle esto está bastante bastante bien. Es verdad que hay puntos por ahí dispersos. Algunos están altos. Pero todo lo que viene siendo por aquí cercano está está completado. Más o menos. Creo que me ha faltado un monumento y el laberinto tal. Que son dos cosas que están súper elevadas. Es esto y esto. Vamos. El resto. Más o menos bien. El próximo día, como digo, aquí pues haremos flashback y alguna otra cosita mientras vamos hacia el destino. Así que nada, nos vemos en el próximo video directo que será pasísimo bien. Continuamos con todo lo que tenemos por delante. Que no es poco, nos vemos hasta pronto. Chao. Hasta otro chavo. Así que seguiremos ahí a tope dándole caña cuando podamos a todo esto. Chao.